¡Ole, Epdens! ¡Ya soy Kaki! Estoy de incógnito, ¿eh? Ojo, de incógnito, porque claro, como se supone que esto es tan, tan ilegal y tan peligroso, estoy de incógnito. No, 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 no. Esto es lo más peligroso que ahora mismo buscaría. El Arná, ese de Washington, el Antiblay y el otro, el, ¿cómo se llamaba? El de Estados Unidos, que no me acuerdo. Cajo en la leche, no me acuerdo nunca de las cosas que quiero decir. Total, cuando buscaban las armas masivas, las tenía yo en mi casa, aquí, míralas. Estas son las armas masivas, son súper peligrosas. Yo no llevo máscara ya, porque yo ya estoy curada ya, tengo la vacuna. Vamos a ver, esto no se puede poner en ninguna parte para no provocar a nadie. En fin, Independence, estoy de incógnito. Nada, arreglando cuatro cosas para el domingo. Esto es para, como dice el rufián, consumo propio. No os vayáis a pensar que esto, todo esto, no. Consumo propio para cuatro amigos y poco más, ¿eh? Y yo estaba aquí ayudando un poquito para el domingo. ¿Dónde están las paperetas? ¿Las paperetas dónde están? ¿Dónde están las paperetas? ¿Las paperetas dónde están? Hay que coger una, boli en mano, y meterla en una urna. No se sabe dónde están. No se sabe dónde están las urnas. En algún sitio está Pultemun, Baddy, que había un plan B. Yo confío en él. Vamos a ver, Independence. Ya sabéis que al país vecino le encanta la sangre. Le encantan las hostias. Le encantan. Ya veis lo que hacen con los toros. Que sí que los miman, que los cuidan, que tal, y al final los matan. Pero de la manera más brutal que hay. ¿Qué hacen en septiembre? Con el otro toro. Mira, no quiero ni hablar de eso. Vamos a dejarlo estar. Son unos salvajes. Y esto es lo que tienen ganas. Pero nosotros lo vamos a arreglar con esto. Este arma. Con este arma lo vamos a arreglar. Metiéndolo en un sobre. Y metiéndolo en una urna. Pero con toda la paz y la tranquilidad del mundo. Yo tengo una dieta. Que es muy gran, muy gran. Aniré por ella. Butará. Y la aportaré una otra copa a casa. Yo butaré también. Y todos tranquilos. Vamos a ver. Una cosa hay que decir. Nada de símbolos. Nada de símbolos. Aquí tengo un par nada más. Pero yo no me los voy a llevar. Propaganda. Nada de propaganda. Porque ya se habrá acabado la propaganda. Ya para el domingo. Ahora, mañana, día de reflexión. Todo el mundo tranquilo. A la mínima provocación. Un clavel, una rosa, una flor, una margarita. Lo que sea. Rosa no. Porque las rosas pinchan. Sí. Las rosas no. Son muy bonitas. Muy bonitas. Pero pinchan. No. Lo que son margaritas. Lo que son... Mira, inclusive iba a decir perejil. Si quieres perejil. Para darle ánimos al país contrario. Claro. En fin. Esto no os penséis que... A ver. Yo es que estoy ayudando, ¿verdad? Que me voy a dar un poquito de ayuda. Un otro día había un picoleto. Y me entraron ganas de decir... Ah, como es ilegal. Es ilegal para ellos. Es ilegal. Pues claro, yo le iba a decir... ¡Picoleto! Ven aquí. Ven aquí. ¿Quieres una? Diece euros. Pero digo... Al igual me va a decir que no. Digo, bueno. Pues si le hago una oferta... Al igual me dice que sí. ¡Picoleto! ¡Dos! Veinticinco euros. Lóculo. Ahí está. Lóculo. Casi me detiene. Casi. Porque claro, esto es muy peligroso. Con esto no se puede... Con esto no se puede jugar. Con esto no se puede jugar. Yo, eso sí. Quiero recargar. Nada de símbolos. Nada de símbolos por ningún lado. Vamos a ir, como me han pasado por WhatsApp, con una camiseta blanca. De paz. De tranquilidad. No vamos a alborotar. Si nos dicen que no, vamos a intentar votar. Pero por la buena. No a hostias como panes. No. Hostias como panes. No. Los panes a la panadería. Total. Que aquí estoy. Ultimando. Echando una manita al colegio que voy a ir. Que no es... No lo quiero decir. No. No lo quiero decir. Es un colegio. Es que no lo quiero decir. Porque si no... Vamos a ver. ¿Dónde están las paperetas? Las paperetas, paperetas. Eso sí. Símbolos no, eh. Por favor. Símbolos no. Yo aquí ya te digo. Tengo dos cositas, pero... Pero nada más. Vamos a ver. Esto. Esto es muy peligroso. Muy peligroso. Que no me vayan a oír los vecinos. Es muy, muy, muy peligroso. Si cae en vuestras manos, no dudéis en utilizarlo. Utilízalo. Bueno, yo espero que todo salga de puta madre Espero que ganemos Espero que le demos una lección De cómo se hacen las cosas catalanes Porque los catalanes lo hacemos todo a lo grande Somos ingeniosos Somos, vamos, de puta madre O sea, alguien dice algo Hay una recoleta rápidamente ¡Pam! Disparo Ya está, marcha todo Alguien comenta cualquier cosa ¡Pum! Hay alguien que se le ocurre ¡Pam! Disparo para otro lado Lo tenemos todo organizado Todo organizado En fin Sigo con las papeletas que si no se me va a girar la faena Y esto tiene que estar hecho ya Para el domingo a abrir Y que todo esté ahí bien colocadito En fin Independencia Eh... Que andemán Ni un paso enreda, si es plau Res de violencia ¡Ay! Que me hago mayor Ya aquí para estar a las alturas De la cama de mi hijo ¡Me hago mayor! ¡Me hago mayor! ¡Ay! Con todo Con todo esto En fin ¡Ay! Un besito ¡Shh! No le digas nada a nadie ¡Ay! Mira ¡Ay! Por favor Que luego salgo mal Bueno, siempre salgo mal Pero no quiero salir peor ¡Jiji! No le digas nada a nadie No le digas nada a nadie No le digas nada a nadie